Pond 5 Estamos filmando el comercial para Hugo Shorts 2017 Entonces lo que estamos tratando de hacer es un corto que tenga un final muy cómico Esta vez estamos haciendo una especie de rollito asiático A unos momentos muy románticos, muy lindos y al momento el chiste se rompe como esa narrativa que estábamos construyendo Dándole un poquito en cuanto a la iluminación un poquito de prioridad a las luces de neón Contraste de colores, amarillos, rojos, zules, un poquito inspirados también en el director con Wong Kar Wight Y bueno, eso es un poquito lo que estamos haciendo en esta pieza promocional de Hugo Shorts ¡Acción! El destino no está en tus manos, está en tus ojos Y bueno, eso es un poquito